¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba el niño que está en Belén! La Palestina cerca de Belén La Palestina cerca de Belén Fue quien nació, ser de Israel Fue quien ha sido, ser de Israel Fue quien ha sido, ser de Israel ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba el niño que está en Belén! ¡Arriba el niño que está en Belén! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba el niño que está en Belén! A la medianoche María falló A la medianoche María falló Un hermoso niño y más no es el amor Un hermoso niño y más no es el amor Un hermoso niño y más no es el amor ¡Arriba el niño que está en Belén! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba el niño que está en Belén! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba el niño que está en Belén! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba el niño que está en Belén! A la medianoche Belén se veó A la medianoche en Belén se bello, una maravilla en el hijo de Dejo, una maravilla en el hijo de Dejo, una maravilla en el hijo de Dejo. Vamos, 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 el sol de Brasil, vamos, vamos, el sol de Brasil. Ahora va el niño que está en Belén, ahora va el niño que está en Belén, vamos, vamos, el sol de Brasil, vamos, vamos, el sol de Brasil. Ahora va el niño que está en Belén, ahora va el niño que está en Belén. Los reyes bajos bajaron a Belén, los reyes bajos bajaron a Belén, para de este niño que eres hijo de Dios, para de este niño que eres hijo de Dios, para de este niño que eres hijo de Dios. Vamos 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 el sol es por ti, vamos 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 el sol es por ti, ahora va del niño que está en Belén, vamos 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 el sol es por ti, vamos 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 el sol es por ti. Arba era el niño que está en Belén Arba era el niño que está en Belén